¿Qué le pasa a Johnny que no canta? No sé, se supone que había ensayado. No creo que se haya olvidado la letra, ¿no? Ay, no entiendo. Está ahí parado sin hacer nada. Ay, qué roche. Seguro se está haciendo interesante. ¡Oh, Johnny, ya canta, compadre! ¡Sí, Johnny, canta! ¡Ay, Johnny, canta! ¡Canta! Silencio, chicos, por favor. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Por qué no cantas? Vamos, todo el colegio te está esperando. Johnny, ¿por qué no cantas? No puedo, miss. Quiero que yo haya al baño. Escúchame. Tranquilízate. Respira, mira a un punto fijo y canta, ¿sí? Vamos, tú puedes. Vamos. ¿Sí? No puedo. Oh, Johnny, ¿qué te pasa, compadre? Tenés que cantar. Las chicas han venido a verte. No podés quedar mal. Canta. Vamos, Johnny, tú puedes. Un punto fijo, ¿sí? Tú puedes. Vamos. Bueno, chicos, Johnny tuvo un pequeño impase, pero ya está con nosotros. Así que, aplausos para Johnny. ¡Vamos! Fuerte, chicos. ¡Fuerte, chicos! Ella me da la ilusión de que existe en tu mirada El verdadero amor, ella alumbra mi corazón como una estrella La que miro y sueño que ella sea mía Y la pienso cada día contando las horas De tenerla y adorarla Tantas cosas en común Creo que Dios puso mis ojos en tu luz Me está matando la impaciencia Estoy pidiendo tu presencia Por siempre hablarte y escucharte Cierro los ojos, me provoca amarte Muchas emociones quiero explicarte Que estemos juntos basta de conformarse Ay, amor Me vuelvo loco por tu amor, mi corazón Es que yo muero de amor, ay, mi corazón Me vuelvo loco de amor, mi corazón Como que yo muera de amor Eva, mi sonido, mi estrella Tú, mi corazón Aló, buenas, habla el papá de Eva, ¿me podría comunicar con ella por favor? ¿Cómo que no está? ¡Oye! Quique, ¿cómo están? Aquí, vagando con la gente ¡Qué raro! ¿Y tú dónde vienes así? Ah, lo que pasa es que estoy buscando chamba, pero no encuentro hasta ahora nada Me he caminado todo el centro de Lima por las curas, malo que dejaron pasajes Por eso yo no salgo a buscar trabajo, muy bien que el trabajo venga a mí ¿Qué le perdí, chicos? Si nos metemos unos tragos ¿Está bien o no? Ahí está Tú estás con el cajón, tú sabes la guitarra y nos metemos el vacilón ¡Está bien! Un momento, un momento, no se puede hacer eso Lo que pasa es que no tengo la guitarra, se le prestaba a mi hermano Ya no importa, pero igual yo pongo los tragos ¡Está bien! ¡Ya hubiéramos el trago! ¡Los militares! ¡Los militares! ¡Los militares, la leva! ¡Escúchame! ¡Tiene documentos! ¡No, los militares! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Acá de aquí, Tomámos! ¡Más riguero! Ha sido una tarde muy bonita de confraternidad entre participantes y público Todos lo hicieron muy bien Y todos merecen ganar Pero solo uno de ellos va a ser el que se va a llevar esta guitarra acústica Que el colegio, con mucho esfuerzo, consiguió como primer premio ¡Ojalá que Johnny gane! ¡Ay, sí, amiga! No es porque lo conozcamos, pero de verdad que fue el mejor ¡Ay, sí, se lo merece! Además, me dio mucho orgullo verlo arriba ¡Uuuh! Ha sido realmente complicado para nuestro jurado Pero finalmente llegaron a un veredicto unánime ¿Listos, chicos, para escuchar al ganador? El ganador del concurso de talentos de este año es... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Aplausos a él! ¡Vamos! ¿Cómo que no está, señora? Pero si iba, me dijo que iba a estar estudiando en la casa con Shirley ¿Cómo que están en una cremesa? ¿Sabe dónde? ¿No sabe? ¡Desde temprano! Mire, cuando llegue, dígale que la llamé No, 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 mejor dígale que... No le diga nada Yo paso a buscarla Disculpe, señora Hasta luego ¿Pero qué se ha querido esta chica? Me ha visto la cara de idiota, seguro Sale de la casa con mentiras Me oculta cosas Ah, no ¿Dónde se habrá metido? Yo no sabía que Johnny tocaba guitarra Sí, sí Yo lo he escuchado tocar algunas veces No lo hace tan mal De repente te resulta un gran músico No, no Tocar guitarra no es ningún trabajo ¿No? El que me preocupa es Quique ¿Por qué? Ha estado buscando por ahí y no ha encontrado nada Ya encontrará un trabajo, mujer Si quieres, yo le paso la voz a un amigo, ¿ah? ¿Quién sí? Sí, sé que está necesitando gente para la construcción de un gran edificio Y sé que pagan bien Ay, Lorenzo, qué bueno, nos ayudaría mucho Gracias, no tienes por qué preguntar No tienes nada que agradecer, amor Ustedes son mi familia Ay, gracias Hola, Dina Rosa, ¿qué haces aquí? Vengo a traerte esto Es de mi hermano Armando para ti ¡Alto, Dina! ¡Alto, Dina! ¡Alto, Dina! ¡Alto! ¡Alto, Dina! ¡Alto, carajo! ¡Suéltame! ¡Alto, me lleva! ¡Suéltame! ¡Ven, cóndeme, lleva! ¡Qué, carajo! ¡Pero, déme, lleva! ¡Yo vivo por acá! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cállese la boca, vago de porquería! ¡Oye, yo no soy ningún vago! ¡Yo vivo por acá! ¡Tállese la boca! ¡En el cuartel va a aprender a comportarse como hombre! ¡Lléveselo! ¡Vamos, ya! ¡Pásale, lléveselo! ¡Vamos! ¡Escúcheme, yo no soy ningún vago! ¡Yo vivo por acá, señor! ¡Vamos! ¡Tú, Cucho! ¡Tú, Cucho! Oiga, señor, ¿dónde se lo llevan estos muchachos? ¡Son del barrio! ¡Son estudiantes! ¿Qué pasa? Oiga, señor, en vez de estar en las esquinas tomando y matasperreando ¡Me los llevo mejor al cuartel al servil! ¡Vamos! ¡Lléveselo! ¡Son chicos de la zona, señor! ¡No comprendas! ¿Qué pasa? ¿Qué son? ¿Y de qué son? ¡Lléveselo al barrio! ¡Oiga, un momento! ¡No, Cucho! ¡No, Cucho! ¡Díganle a mi mamá que me están llamando al cuartel! ¡No te preocupes, Kike! ¡Yo le digo! ¡Vas, fijado! Ojalá que la señora Dina esté en su casa Esta carta es para ti, Dina Te la manda mi hermano Armando Una carta de Armando Gracias Por lo que veo, has comenzado a rehacer tu vida Armando se fue hace mucho tiempo Y yo también tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no? Tranquila Yo no he venido acá a reclamarte nada Mejor me voy Te dejo con tu nuevo maridito Así que ella es tu cuñadita Ex-cuñada Abre la carta a ver qué te dice Armando Lorenzo Prefiero leerla sola, así no te molesta No, 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 para nada No me molesta Pues, puedes leerla Total, tú tienes tu privacidad Porque tienes todo el derecho y yo para qué me molesta Yo voy a estar en el puesto Lorenzo Ya Dina Discúlpame por escribirte después de tiempo Solo quería explicarte un poco Lo motivo que tuve para irme de la casa La situación en el país era difícil La mercadería ya no salía como antes Además El amor que había entre los dos se había agotado Yo Estoy rehaciendo mi vida por acá en Venezuela Y no voy a regresar Dile a los hijos que me perdonen, por favor Que seas feliz Dina Te deseo lo mejor En colmo, tener que salir a buscar a esta chica Como si fuera una delincuente No puede ser Buenas, señora Soy el papá de Eva Ah, mucho gusto ¿Desea pasar? No, gracias, señora Solamente quería saber si las chicas regresaron Todavía no han llegado Pero es temprano Seguro no tardan en llegar No se preocupe tanto Son solamente chicas No, señora, mi hija es como una niña Ella ha vivido mucho tiempo en Guarace En la casa de su abuela Allá las cosas son más tranquilas Pero le repito No se preocupe tanto Bueno, voy a seguir buscándola Gracias Pobre de ti, Eva Si te encuentro con algún chiquillo Peor aún con ese vago de músico Me vas a conocer molesto Oye, Shirley La vez pasada me presenté en el programa de Ferrando ¿Ah, sí? Sí Imagínate que le gustó tanto mi estilo de contar chistes Que hasta comenzó a gritar ¡Yo lo descubrí, señores! ¡Yo lo descubrí! Sí, hasta me quiso ver el puesto de Tribilín ¡No! Sí Pero bueno, ya le dije que no Que no pasaba nada con eso Porque yo no pertenezco al mundo del espectáculo Pues no a las lentejuelas Tengo que terminar el cole, además ¡Ay, Tribilín! Pero, ¿sabes qué? Yo te veo más como Carvajal Oye, qué fallazo Vamos a tendernos un ratito Pero ya nos tenemos que ir con Eva Pero diez minutitos, pues, no sea malo Un ratito Diez minutitos nomás, ¿ah? Sí, un ratito Ya ¡Eva! ¿No podemos quedar diez minutitos más? Bueno Ya ¡Vamos! Estoy contento Hoy es uno de los días más felices de mi vida Nunca había ganado nada Es la primera vez Pero lo mejor es de que tú estabas conmigo Yo te dije que te iba a traer mucha suerte Mucha suerte Porque estaba re nervioso Con la justa podía hablar Si no fuera por ti No hubiera cantado nada De un solo Por eso Por eso creo que Tú tienes mucho que ver en que yo haya ganado Por eso Quiero Quiero que seas conmigo toda la vida, mi amor Para que la suerte Esté siempre conmigo ¿De verdad? Sí Ay, Yoli Eva No quieres saber nada Dímelo conmigo Eva Eva Sí, papá Ya me fregué Espera, espera ¿Qué crees que estás haciendo, Eva? Papá, yo... No me digas nada Ve para acá Ahora me vas a escuchar en la casa Así que estudiando en la casa de una amiga, ¿no? Señores... ¡Silencio! Ya arreglaremos cuentas contigo, jovencito Señor Felipe Tú también, Shirley Tu mamá ha estado preocupada ¿Mi mamá? ¡Tu mamá, pues! ¿Quién más? Vamos, vamos Y ya sabes No quiero verte cerca de mi hija No, señor, escúchalo Señor ¿Qué habrá dicho el esposo de Dine y esa carta? Ah, caray Yo no aguanto, María Se lo voy a preguntar A lo macho Hola, Dina Hola, Lorenzo ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Bien Tú puedes ver desde tu puesto todos los días Cómo me va en el trabajo Ah, sí, cierto Yo, pues, este... ¿Y terminaste de leer la carta? Sí Gracias por entender que quería leerla en privado Ah, sí, sí, yo... Yo entiendo que tienes que tener tu espacio, ¿no? Señor ¿Y qué te dijo Armando en la carta? No quiero hablar de ese asunto ¿Pero qué? ¿Va a llegar de viaje? ¿O tú todavía lo quieres? ¿De dónde sacas una cosa así, no? Entonces, ¿por qué no me dice qué te dijo en la carta? Lorenzo Es una etapa de mi vida que ya pasó No tiene importancia, de verdad ¿En serio? Yo te quiero a ti ¿De veritas? Sí No puedo ser más piña, oye El día más importante de mi vida y tendría que aparecerse el viejo Eva Tú ibas también, hermano Ah, compadre Justo lo iba a hacer con Shirley Mira, me faltaba un minutito Un minutito Y me metió un riquísimo chape, compadre Maldito viejo En mala hora que se aparece, oye Yo supongo que ahora les va a caer un señor resondrón, ¿no? Ojalá no la castiguen tan fuerte, oye Ese viejo es más celoso No le pasa, pero ni con agua Te aseguro que la castiga de por vida Pero por lo menos ustedes fueron felices mientras duró su amor Cállate, oye No voy a dejar de rotar por ese viejo La voy a seguir viendo Oye ¿Ese tío tiene una pinta de ogro? No creo que lo van a encerrar de por vida en su casa Pero tampoco la pueden meter en una burbuja Como si fuera una niña, pues Y evitar que salga a la calle No, pues, tienes razón Te voy a decir una cosa Yo voy a seguir viendo a Eva Cuando hay amor todo se puede Y acá hay amor para rato Para rato Don Pucho, ¿cómo le va? Dina, qué bueno que vino Hace dos horas se hicieron una batida en el barrio Los militares se llevaron a Kike al servicio militar ¿Qué? ¿Mi Kike? Tengo que hacer algo ¿A dónde se lo llevaron? ¿Usted sabe? Tranquila, debe haber una forma de sacarlo de ahí Creo que es el cuartel que está por acá cerca Dios mío, yo no quiero que se lleven a mi Kike a combatir con los terroristas Voy a ver qué hago Yo la acompaño Déjeme cerrar la tienda nada más un momento No, 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 gracias Lorenzo está en mi casa, él me va a ayudar Gracias por avisarme Vaya, 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 vaya Sí Suerte, suerte Mi hijo, Kike, ahí está mi hijo Lorenzo Señor, quiero hablar con el comandante, por favor Buenas tardes Buenas tardes Señor, creo que hay un error Se han traído a mi hijo desde Kike Es el muchacho de camisa amarilla que está ahí Señora, creo que no hay ningún error Señor, en estos momentos su hijo se encuentra haciendo el calentamiento Para pasar el examen físico A ver si sale apto para el servicio militar ¿Servicio militar? No pueden llevarse a mi hijo al ejército Él acaba de terminar el colegio Además está buscando trabajo, señor Mi hijo tiene problemas respiratorios y tiene pie plano Señora, eso dicen todos Todos vienen acá con enfermedades Que le duele la cabeza, le duele el corazón Son pie plano y muchas cosas más Dígame ¿Usted cree que los terrucos se excusan para combatir? Señor, señor, el servicio militar no es para todo el mundo Además el muchacho va a estudiar, ¿no es cierto? Él no tiene vocación para esto Señor, por favor Déjelo salir y le regalo su kilito de carne ¿Qué cosa, señor? Así me regalo y hice una vaca Si su hijo sale apto para el servicio militar Esta noche se queda acá Y mañana parte de Acucho Para combatir con los terroristas ¿Me entendió? Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te vas Te quedas Te quedas ¿Qué más? Tú no has pasado examen médico Aguirre Lo que se quedan Cien planchas Conforme Pónganse acá Dame cinco planchas Y diez ranas Y cuando termine Lo voy a examinar Y va a hacerme caso ¡Apúrese! Oiga Mi abuela es más coordinada que usted Lo que pasa es que tengo pie plano Y tengo problemas respiratorios A ver Volteese Diga uno, dos, tres Uno, dos, tres Tosa Suena como perro Problemas respiratorios Tú no has comido de chivolo, ¿no? Por eso estás enfermo No está apto Lo siento Te la perdiste, pues Vete a tu casa El que sigue ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijito! ¡Hijito, ¿qué pasó? No, no estoy apto Lo que pasa es que tengo el pie plano Y todo eso Y me dijeron que me vaya a mi casa ¡Ay, hijito, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, mamá Cansado, me hicieron hacer rama Bueno, vamos a la casa Vamos a la casa Mis amigos también van a soltar Así que me quieres agarrar de sonso, ¿no? Me dice que vas a casa A tu amiga A estudiar Y te vas a una carmesa ¿Sabe Dios dónde? Papá, déjame explicarte Nosotras estábamos estudiando Y luego... ¡No mientas, Eva! Yo llamé a casa de Shirley Y su mamá me dijo Que ustedes dos Salieron desde temprano Yo soy tu padre, Eva Y me mentiste ¿Te olvidas que cuando tú estás de ida Yo estoy de vuelta? Papá, yo... ¡No sigas, Eva! Yo estuve preocupado Y buscándote todo el día ¿Y dónde vengo a encontrar a la niña Besándose con un vago en el parque? ¿Cómo es posible que hagas ese tipo de cosas en la calle? Papá, yo ya no soy una niña Tienes que entender eso Tengo el edad de tener enamorado, papá Tú vas a tener enamorado cuando cumplas los 18 años ¿Cuando cumple 18? Sí, y a esa edad Recién te sientas con tu madre Para que te enteres cosas que toda señorita debe saber Tú no puedes impedir que vea a mi enamorado ¡Claro que puedo! Mientras sea tu padre Y vivas bajo mi techo ¡Puedo! ¿Y sabes qué? Estás castigada indefinidamente Papá, por favor Eva, por favor, no me digas nada ¡Ve a tu cuarto! Pero... ¡Ya fue suficiente por hoy! Ese chiquillo yo ni me va a escuchar Mocoso de porquería ¡Ay, por qué tiene que ser así mi papá! Yo ya no soy una niña Soy una señorita Pero eso no lo entiende ¿Qué de malo hay en que me enamore de Johnny? Yo lo amo Pero él no quiere que sea feliz con él No quiere A veces siento que lo odio Porque es un egoísta Siempre me quiere tratar como su bebé Quiere tenerme a su lado Ahora sí no voy a ver a Johnny Porque seguramente me va a estar cuidando el milímetro Hermanita Hermanita linda ¿Cómo te extraño? Si tú estuvieras acá Todo sería más sencillo Porque yo sé que tú sí entenderías Que el amor que haciendo por Johnny es verdadero Si tú lo conocieras Te darías cuenta que no es malo Y que sí me quiere de verdad ¿Sabes? Algún día le voy a decir a Johnny Que cante una canción para ti Que te la dedique Te quiero mucho, hermanita Te quiero mucho No parábamos de hacer ejercicios Sentía que me ahogaba Y si te llevaban para hacer adoctrinamiento Iba a ser peor Los ejercicios son más duros Sí, y pegan fuerte, ¿eh? Sobre todo los que recién comienzan A los perros Gracias a Dios estás con nosotros, hijo No cabe duda que los que nacen para ser militar Pues que lo sean Y los que nacen para ser panaderos También que lo sean Así es Y yo no tengo vocación para ser milico Gracias a Dios tengo el pie plano Pero que te sirva de lección De no estar vagando ahí en la calle Estaba pensando en pasarle la voz a un amigo A ver si te da chamba en construcción Ahí no importa si tienes el pie plano o no No, pues, Lorenzo Su problema no es el pie plano Sino que le apestan las pezuñas ¿Quieres callarte, Javier? Lorenzo, te agradecería un montón Mira, ahorita necesito chamba Cualquier cosa, necesito plata Dalo por hecho Johnny, ¿y tú por qué estás tan callado? Deberías estar contento, hijo Has ganado un concurso Te llevaste guitarra y todo Sí, sí estoy contento, mamita Lo que pasa es que ahorita Tengo un poco de problemas ¿Qué pasa, hijo? No, uno nomás por ahí De ahí te cuento Ah, una chica, estoy segura A medida que el Johnny vaya creciendo Esos problemas van a aumentar Yo sé, yo sé que así va a ser Ajá ¡Uh! Johnny viene a enamorar A la vida bechita Seguro, seguro Le dice que la ama Mamá Te amo, mamá ¿Sabes? Amor, yo voy Yo no te enamoro Sí, qué deseo Qué bueno que lo encuentro en su casa, señora Porque quiero hablar con usted Sobre a su hijo ¿En qué lo puedo servir, señor Felipe? El problema es su hijo, señora Está enamorando a mi hija Sí, está influenciando mal en ella Se está aprovechando de su inocencia Señora, espere Yo estoy influenciando a Eva Y tampoco estoy dando provecho de ella Por favor, señor Estoy enamorado, de verdad Se lo juro No me interesa Tú eres mayor que ella Además eres un bueno para nada Oye, oye, tranquilo Aquí nadie está faltando el respeto a nadie Por favor Y mucho menos va a venir a faltar el respeto a mi hijo Y en mi casa No entiendo qué de malo hay Que dos jóvenes se enamoren Señora No quiero que su hijo esté con mi hija No quiero, ¿no me entiende? Mi hija es una señorita que necesita Alguien distinto Alguien mejor Alguien que haga algo por la vida No que toque guitarra como un don nadie Así que aléjate de mi hija Si no, yo no respondo Ya sabes Oigan Lorenzo, no quiero más problemas, por favor ¿Y tú? ¿Qué le has hecho a ese hombre Que está que bata humo por los oídos? No le he hecho nada, mamá Eso no está loco Mamá, estoy enamorado de ella Se la quiero de verdad, te lo juro Johnny, aléjate de ella Así nos evitamos problemas, hijo, por Dios No, mamá Yo no me voy a olvidar de ella Yo la quiero de verdad Y por el señor menos Aquí, entiéndeme, no puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Johnny, Johnny, Johnny Tranquilízate, no te pongas como bruto Toma las cosas con calma Mira, te has puesto como un loco Nunca te había visto así ¿Cómo quiere que me pongan? Dime, mira el tío Felipe Misa Y no quiere que vea a Eva No quiere que la mire No quiere que la busque No quiere nada ¿Yo qué le he hecho? Oye, chaparte a su hija en un parque ¿Te parece que no es nada? El último que quiere el tío Es que alguien se chape a su hija ¿Qué? ¿Quién tiene? Somos enamorados ¿Hay algo de malo en eso? Dime ¿No se besan los enamorados? Es que el tío es bastante celoso Cuida a Eva como si fuera una niña de primaria ¿Por qué? No le deja que esté conmigo Yo no soy malo No soy ningún afanador Bueno, un poco de repente Pero con Eva es distinto Yo a Eva la quiero Es diferente, muchachos Si no, pregúntale a Cristian Esto es en serio Va en serio Ya, Johnny Siéntate Escúchame, hermano Voy a ser franco contigo, ¿ya? Mira Tú bonito no eres Sí, sí Y tampoco eres ni el más inteligente Ni el más deportista Y mucho menos tienes plata Para su papá Tú no eres un buen partido El tío se ve que le gusta el billete Y ahora que Eva es su única hija No la va a soltar así tan fácilmente Va a estar ahí como un perro Guardián toda la vida Ustedes no entienden, muchachos Nosotros nos queremos Eva me quiere Yo la quiero La amo No me entienden Le voy a decir algo muy importante para mí Yo Me quiero casar con Eva ¿Casarte? Oye, ¿qué diabla estás hablando, Johnny? Ni siquiera has terminado el colegio Y me estás pensando en casarte Oye, no hables oncera, ¿ya? Que te hablo en serio Me quiero casar con ella La adoro Ok, ok No ahorita Pero si un día ando muy lejano Oye, Johnny Yo no sé qué está pasando contigo Cada vez estás más loco Loco Ustedes no me entienden Cuando se enamoren me van a entender Pero ¿saben qué? Les digo una cosa Yo no voy a dejar de ver a Eva Solo porque el señor no quiere que la vea ¿Bien? Y si han venido a eso a convencerme Olvídenlo ¿Ok? Qué terco Qué terco que eres, Johnny Escúchame, te voy a decir una cosa Su papá nunca Y escúchame bien, ¿ya? Nunca Va a dejar que tú Estés con Eva Y con mucho cariño ¿Cómo está, don Cucho? Señorita Beba 18 los ojos que la ven Caramba ¿Cómo amaneció hoy? Me imagino que la cama Ay, don Cucho Amanecido Pero así de buen humor Le cuento pues que en la mañana Recibió una carta de mi hermana La que vive en España ¿Yolanda? Exactamente Yolanda Bendito Nombre ¿Quién lo haya puesto? Qué lindo, caramba Le comento Mi hermana vive ya en España Y no hace ni una semana Que ha conocido un español guapísimo Nombre es un adones Amor a primera vista En horas Por decir Ay, ¿cómo es cuando flecha el amor? ¿Usted no sabe una cosa? Que le ha pedido en matrimonio ¿Tan rápido? Cupido flechó su corazón No Ay, pero yo la envidio Pero yo no pierdo las esperanzas Que algún día Cupido Fleche mi corazón Y de paso Flecha el mío ¿Qué iba a llevar señorita Bela? Bueno, sí Un tarro de leche ideal Ideal Como usted Que es la mujer ideal Ay, usted siempre con la precisa Señorita Bela Buenos días John, hijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, sobrinito? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hijito? Que te veo con unas ojeras ¿No has dormido bien anoche? Sí, no puedo dormir nada Me moví a la derecha A la izquierda Pensando en Eva No quiero que termine conmigo Por culpa de su papá Es que nos encontró En el parque de San Donoso ¿Los encontró? Sí Fue a mi casa Habló con mi mamá Le dijo No quiero ver a tu hijo Con mi hija No quiero que se acerque a ella Ni la sombra Un montón de cosas más ¿Qué hago? No te preocupes, sobrino Todo se va a solucionar El amor de ustedes Es verdadero Eso se nota a legos Y cuando el amor es así No hay nada Ni nadie Que pueda romperlo Eso te lo digo Por experiencia, sobrino Ay, don Cuyo Tiene toda la razón ¿Sabes qué, hijito? Lo que tú tienes que hacer Es no hacer caso Lo que haga ese señor Nos va a unir más A ustedes dos Además, tú tienes que luchar Por ese amor, sobrino Sí Tienes que demostrarle a ese señor Que tú vales mucho Sí Tienes razón Tengo que demostrarle a su papá De que soy un buen partido Para su hija, ¿no? Voy a trabajar, voy a estudiar Sí Gracias Lucha por ella, hijo Lucha por ella Gracias No, Cuyito, te quiero mucho También Muchachos, demuéstale Tú puedes Fuerza nomás Yo no sé qué hayas en ustedes Son extraordinarios, de verdad Oye, pero viéndolos bien Ustedes hacen una muy bonita pareja ¿Tú crees? Por supuesto A ellos no les quiero su tiempo Cuídense mucho Pásenla bien Ay, se enríe Ay, parecía triste Ay, este, don Cucho Este, ay, perdón ¿Cuánto le debo? Ay, verdad que tengo crédito ¿Por qué sabe que no la noto Ay, Dios mío, este chico me puso nervioso No Gracias Me pone nervioso Ay, qué mujer Me jodió Ay, Ioni ¿Qué es el tato? ¿Cómo estás? Uy, ¿qué fue de Eva? ¿Qué no le das? Ni me digas, mi hermano Fue el tío feliz de mi casa a amenazarme Anda ¿No quiere que vuelva a Eva? Uy, compara Yo sabía que algo así podía pasar Si el tío estaba con una cara de asado Paso Relájate, oye, tranquilo Hay más mujeres en el mundo Y dicen que son unas siete por cada hombre Así que te falta conocer unas seis Ni me lo digas, hermano Yo ya encontré el amor de mi vida Así que me voy a romper estudiando y trabajando Para poder cerrarle la boca ese tío que me tiene una bronca ¿Qué vas a trabajar tú, doy? En algo tengo que trabajar, no algo tengo que hacer Uy, compadre, va a tocar el Grupo Maravilla Dicen que sus tonos son bien piolas, ¿ah? Sí, entonces hay que ir a verlos, pues ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ver cómo tocan los músicos, pues Aparte, después de tocar en la kermesta Unas ganas de saber cómo es esta onda musical Y piensa una cosa Mañana es feriado Así que, ¿qué dices? No perdemos nada Sería pajita, pero no hay plata, Peñoni Ay, una cosa ¿Cuándo has tenido plata tú y yo? Nunca Así que, ya vemos qué hacemos Ya vemos qué hacemos Ah, si es así, a cambio, compadre, bomba Ahí es, ahí es Ahí, dale ahí Eso es Ey, muchachas, ¿cómo están? Los dos avanzados ¿Qué estás celebrando? Agárrate, Johnny Conseguí trabajo Este es mi hermanacho No hay nada que hacer Bien, compadre, ¿y era hora? ¿Y cómo así? Escúchame, Lorenzo me consiguió un puesto Con un amigo de él Voy a trabajar en construcción Bien, hermano Entonces hay que celebrarlo Pásame el trago ¿Y ustedes? ¿Y ustedes a dónde se van, ah? Vamos acá al concierto Que fue maravilla Va a ser ir a la canchita A la segunda etapa ¿Usted no va? No, 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 yo paso Prefiero quedarme con mi gente Acá a celebrar, hermano Aparte, en esos conciertos Hay mucha gente No se puede ni bailar Y supongo que tendrán Para su entrada, ¿no? Espérate No tenemos plata, compadre Pero sí hay muchas ganas de bailar Y nos vamos a zampar Oye, pero no tengan cuidado Hay mucha seguridad Oye, nosotros nos arriesgamos Sabemos cómo hacerla ¿Me entiendes? Pero de qué vamos a entrar Vamos a entrar Doble celebración Suéltala, maestro Suéltala Negrito, ven Préndeme la vela Negrito, ven Préndeme ¿Está rica la sopita? Sí, gracias ¿Te pasa algo, Lorenzo? A mí nada ¿Por qué? No me digas que no te pasa nada Desde ayer estás raro Te pasa algo Dime ¿Por qué no me quieres mostrar la carta, Armando? ¿Qué dice en la carta? Eso no tiene importancia Esa es una etapa de mi vida que ya pasó Para mí sí tiene importancia, Dina A ver qué pasa si tu esposo llega de viaje Y tú vuelves a su lado Eso no va a pasar Él no va a venir Él ya está rehaciendo su vida en otro lado ¿En serio? Sí, Lorenzo De verdad No podría cambiarte por nadie Entonces vivamos juntos, Dina ¿Qué? ¿Qué dices? Quiero que vivamos juntos Quiero que seas mi mujer ¿Qué tal cola? Uy ¿Y no avanza? Debe estar lleno Será que va a estar bien Chévere, compadre Harta gente Uy, mirá esa flaquita Esta que me jala con mi mano Ya veo, ya veo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Patricia ¿Tú? Amiguita, disculpa Disculpa ¿Puedes avanzar? ¿Qué tienes? Cálmate ¿Qué suele, suele? Paso ¿Y no lo comemos No se puede entrar? Uy, no, compadre Mira, tenemos ahí a Godzilla Y a King Kong Sí, pero ¿sabes qué? Algo se me tiene que ocurrir Esta cabecita Algo se me tiene que ocurrir Vamos, hermano Piensa, piensa, piensa Lo tengo Vamos a decir Que somos músicos ¿Ustedes que le diga? Yo mire la presencia Sí, ¿no? La rompemos Vamos Espérate, espérate Toma aire Vamos ¿Qué cosa tú con la maraca? Hola Buenas noches, buenas noches ¿Cómo están? ¿Dónde crees que van? Ey, señor ¿Me estáis pujando? Somos músicos invitados Sí, claro Hagan tú con la mano Explícale ¿Qué te pasa, compadre? ¿No los conoces? Ah, somos Cristian y Johnny Mira, yo he tocado con el tío Vito Chacalón Artistas Internacionales ¿Sí o no? Yo le corría a doctor Labo Por favor ¿Qué? Sí, claro Ojo, compadre, yo, mami Jefe de seguridad de una vez ya Pero rápido, rápido Estoy amargando Mira, compadre Yo soy seguridad Soy el jefe Así que me compras la entrada Y se van a la cola ahorita Vamos ¿No se dejó fuerte, gozila? Me trató como perro ¿Sabes qué? Plan B ¿Cuál plan B? No queda otra Preparo el muro No, compadre Vamos Yo me quedo con la flaquita Que está bien buena ¡A Tepa! ¡No, Tepa, no! Hablé por teléfono con tu mamá Dice que la abuela está un poco mejor Pero su recuperación va a ser un poco lenta Pero el médico dice que Con una buena terapia Va a quedar muy bien Lo malo es que Tu mamá se va a tener que quedar unos días más en Guaraz ¿Qué te parece si Nos vamos unos días por allá? En tus vacaciones Eva, te estoy hablando ¡Eva! Yo te escuché, papá Entonces respóndeme ¿Qué te parece si nos vamos unos días A Guaraz en tus vacaciones? Ay, papá ¿Para qué me preguntas eso si siempre vas a hacer lo que se te da la gana conmigo? ¿Qué te pasa? A mí me hablan bonito ¡Yo soy tu padre! Claro Claro, pues Seguramente ese vago Te está metiendo malas crianzas a la cabeza Pero ya no se va a acercar a ti, ¿sabes? Yo fui a su casa Fui a advertirle que si se acercaba a ti ¡Me las iba a pagar! ¿Qué? Tú no puedes hacerme eso, papá ¡Claro que puedo! ¡Yo soy tu padre! Tú no vas a evitar que siga viendo a Johnny, papá ¿Me escuchaste? Porque yo lo amo Y voy a seguir con él ¡Te guste o no! A mí me hablas bonito, ¿oíste? ¡Yo soy tu padre! Eva Eva, perdóname Perdóname, es que me faltaste el respeto Tú nunca habías hecho esto Yo no lo puedo tolerar Espérate, hija Hija, escúchame Dije, tú eres mi niña Desde que tu hermana no está Tú eres todo para mí Ese Johnny no es bueno para ti Tú no me puedes prohibir que no tenga amigos, papá Yo no soy una niña ¡Sí lo eres! Eres mi niña, eres una niña ¿Cómo tengo que entender que todo lo que hago es por tu bien, por tu futuro? No sabes cómo me arrepiento de haber regresado de Huaraz Allá con mi abuela tenía más libertad Si me sigues faltando el respeto Te juro que ahora mismo te mando a Huaraz ¿Oíste? Si tú haces eso, papá Nunca más te vuelvo a hablar en mi vida Mira, Eva Yo no quiero pelear contigo ¿Me escuchas? Pero si tú vuelves a ver a ese chico ¡Te mando para Huaraz para siempre! ¡Así no me hables nunca! Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde creen que van? Ey, señor, ¿me estás pujando? Somos músicos invitados Sí, claro Hagan su cola nomás Explícale ¿Pero qué te pasa, compadre? ¿No nos conoces? Ah, somos Cristian y Yoni Mira, yo he tocado con el tío Vico Chacalón Artistas internacionales, ¿sí o no? Yo le corría a doctor Labo Por favor, ¿qué? Déjanos cerrarse Claro O, compadre, llámame el jefe de seguridad de una vez ya No, rápido, rápido La toque, ahorita, ahorita Estoy embargando Mira, compadre Yo soy seguridad Soy el jefe Así que hombre, compra su entrada Y se van a la cola ahorita ¡Vamos! No se jodó fuerte, auxila Me he tratado como perro ¿Sabes qué? Lambi No, prende No queda otra Trepar muro No, compadre Vamos Yo me quedo con la flaquita Que está bien buena ¡A trepar! ¡No, trepar, no! ¿Qué te trata? Chiquiera ¡99! Los papás Nos retros Nos retros Nos retros Nos retros Nos retros ¿Está? ¿Acá? Sí, mira. ¡Pare! ¡Va a estar distinto, güey! ¿Por qué? ¡Claro, güey! Yo te hago patita de gallo a ti y después, ¿yo cómo subo? Usted tiene razón, güey. Hubiera tenido más gente del barrio, ¿no? ¿Qué hacemos, pero...? Piensa, jadecita, piensa, piensa. ¿Cómo hacemos? ¡No puedo yo ni mira, compare! ¿Qué? Por lo visto no somos los únicos que se quiere zampar. Chévere. Ya. Yo, yo. Escúchame. Sigue la corriente. ¡Uy, César! ¡Ahí viene gente! ¿Son de seguridad? No, no creo. Pero baja, baja, baja. Ey, cuñadito, disculpa. ¿Tienes hora? No, ¿tú? No. Hoy hace frío, ¿no? Hoy sí. Bastante. Pues sí, está guayita tu casaca. Esto también está chévere. Dime, ¿qué haciendo? Pasa que yo soy estudiante de arquitectura y estoy haciendo mis prácticas de dimensiones, ¿no? Largo, alto. Ah, seguro. Yo soy su asistente. Ajá. Ya, este, mira. Creo que ustedes y nosotros estamos en las mismas. Tú también esas prácticas de arquitectura. ¿Tú eres su asistente? Ah, mira. Dime. ¿Qué te parece si unimos fuerzas? Para... Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¿Ah? ¿Qué dices? Ya, pues. Ya. ¿Cómo se llama? Ya, chévere. Clícale. Ya, bueno. Entonces, agarramos, damos parita de gallo. Ya. Sube uno por uno y el último lo jalamos entre todos. Ya, pero al toque, porque los guardias están que dan sus vueltas de vez en cuando por acá. Ya, Cristian. ¿Cómo te llamas? Julio. César. ¿Tú? Julio, César. Yo, Cristian. Cristian. Bien. Ustedes suben y me jalan. ¿Ustedes quedan al final? Había hoy último. Ya, chévere. Yo voy primero. Dale, dale, dale. Quiero que vivas conmigo. Quiero que seas mi mujer. Te quiero con todo mi corazón. Y no quiero perderte. Lorenzo, ¿por qué piensas que me vas a perder? Tal vez la carta me hizo reaccionar así. Yo te quiero. Quiero que el mundo se entere que somos el uno para el otro. Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Ay, Lorenzo. ¿Cómo me haces poner? Es de que nunca más me volvería a enamorar. Llegaste tú y ahora estoy enamorada. Entonces, múdate conmigo. Seamos marido y mujer. ¿Quieres vivir conmigo? Pero con una condición. ¿Cuál? Que seas tú quien viene a vivir acá a la casa. No, pues, mujer. Si yo soy el hombre que te tengo que llevar a mi hogar para mantenerte, para cuidarte. Lorenzo entiende. Mi vida está acá, en Coyique. Mis hijos han crecido acá. Además, esta casa es más grande que la tuya. Acá podemos acomodarnos. ¿Qué dices? ¿Sí? Pues, está bien. Si eso significa estar juntos, yo me mudo para tu casa. Gracias, Lorenzo. Gracias por entenderme. Ahora dame un beso. A la orden, caserita. Un kilo de besos para mi amorzote. Apúrate, Johnny. Te toca a ti. Trepa. Vamos, apúrate. Vamos, Johnny. Apúrate, compadre. Estamos haciendo roche. Vamos, Johnny. Solo dame la mano. Ya, venga, venga. Ya, seguro, ¿no? Ya, vamos. Ya, ven. Vamos, vamos, vamos. Espérate. Ojalá fuerte. Estoy jalando lo más fuerte que puedo, hermano. Espérate, voy a... Pueden pulsarme. Va. Un, dos, tres. Va. Dale, dale. Para sí, dame la mano. Apúrate. Ya estás arriba. Solo dame la mano. Un poco más fuerte, Johnny. Dale, dale. Vamos. Vamos. Eso, no puedo. ¡Vamos, Colores! ¡Depédate! ¡No puedo, ya! ¡Vayan ustedes! ¡Vamos, Johnny! ¡Vayan ustedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí puede! ¡Vayan ustedes, no más! ¡Vayan! ¡No! ¡Vayan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Cállate! ¡Córran! ¡Váyanse! ¡Cállate! ¡Suéltalo! ¡Mausito! ¡Vamos, dentro! ¡Vamos! ¡Camínalo! ¡Córran! ¡Córran! ¡Vamos, Ambrú! ¡Córran! ¡Córran! ¡Váyanse! ¡Déntalo, buscino! ¡Cállate! ¡Vá a saber! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! Oye, ¿tú me has visto cara de idiota o qué, ah? ¡Le estoy diciendo que yo soy primo del cantante del Grupo Maravilla! ¡Déjame entrar, pues! ¡Sí, claro! Si tú eres el primo, yo soy el hijo del Pecoso Ramírez. ¡Fuera de acá, zampón! ¡Hermano, déjame entrar! ¡No seas terco! Mira, para que veas que soy buena gente, te voy a quedar a escuchar acá. ¿Aquí? ¡Pero no entras! ¡Hermano, han entrado tres amigos míos ya! ¡Qué te cuesta uno más! ¡Ya no importa! Si quieres entrar, pagas tu entrada. Y si no tienes plata, te vas allá con todos los misios. Claro, me pasa muy por... por ser buena gente. Porque si yo pasaba primero, no pasaba nada. Ya estaría bailando. Y ahorita Cristian debe estar bailando, bien bacán. Y yo acá, parado. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Oyoni! ¡Primo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya no se quedé por la casa. ¿Qué pasa? Es que estoy como enamorado de primo. Y aparte me han castigado puesto el verano. Repetí de año. Con razón. ¿Qué? ¿Vienes a ver el concierto? Espera, 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 espera. No puedo entrar. No tengo plata. Me quería zampar, pues. Pero vino Oxila, me bajó el cuello, me agarró y me botó. Ven, pasa conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa nomás? ¿Estás seguro? Por favor. Soy Lucho Carrasco. El hermano del cantante. Y el señor es su primo. Así que no hay problema. ¿Qué pasa nomás? Dime qué te dije yo. También eres músico. Dicho hace 20 horas que sí. Está bien, vas a pasar. Pero la próxima vez no quiero verte saltar el muro, sino entrar por la puerta, como todo es normal. ¿Entendiste? Cuidao. Cuidado, cara. ¿Por qué? ¿Papáre? ¿No estabas tú? No, ¿por qué? ¿Por qué? Me estaba dando fuero. Tampoco, tampoco. No, 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 más. Mira acá. Acá le hace divertir. ¡Ah, su padre!